para lo que usted necesite siempre beso con Baldo beso con Baldo Julio Peña pide un beso con Baldo me dijo que quería lo que me da risa es que Baldo llega solo a mojarla y este último que es el último de la noche todavía falta en este sí nos vamos a tirar un par de horas porque este es súper especial para mí de parte suya este es un regalo me lo encargaron súper especial para una persona muy especial y es nada más y nada menos que la que está durmiendo esto es nada más y nada menos que para la mona esto es de parte de Laurita carísimo por cierto carísimo por cierto de verdad sí pero la cajita la hija de de la suscriptora de Guadalajas de donde fuimos a que dormir donde ella sí gordomelo me ofreció algo pero no lo convenció gordomelo es una cosa que no sirve dale dale me quería estafar con algo no en serio será una cadena unos airpods wow los que siempre ha deseado a la vez y julio pero sí son chistes no estos son como unos reloj muchas gracias gracias Laurita la quiero mucho bueno bueno gracias algo otro más chicos algo otro más faltaba la Gladys mi pregunta es a quien le puede dar parte de Mully B para papi Chuga gracias Mully B para mi papi gracias tía Gladys ya tenemos varios pares Chuga estaba midita la Gladys ahorita despertamos desayunando hasta que llave ¿quién? copano beso con la Jenny beso con la Jenny beso con la Jenny beso con la Jenny guau papi eso sí cuídelo muestan un ojo de la calle chuga 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 no solo para salir póngaselo papi sí están chivos mi amor ¿cuándo me vas a comprar uno de esos? ¿verdad? así en serio no tienes que ir a repartirlas no 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 pero no me cambia la plática por el corazón ¿cuándo me vas a regalar un regalito? ¿me trae usted regalito? muchas gracias que Diosito me la bendiga ahí estamos tenga muy buenos días ahí estamos beso con la Giovanna beso con la Giovanna beso con la Giovanna este es parte de mi hermano Maiklin Reyes para Joseph sí uuuu pero me parece igual que los anteriores los elegí y pues me contó un poco eso son ocho la transparente los olillos sí la invisible fue la transparente hoy ya la invisible ¿por dónde le va a gustar? curarte papá ay que cute qué bolsa eso 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 no gracias ¿cómo se llama? invisible gracias a Maiklin Reyes gracias a Maiklin Reyes por este regalo y están hermosos para hacer ejercicio algún día eso quiero ver, quiero ver, quiero ver sí mire pues creo que no le guste yo voy a salir y le ocuparse yo dándole mentira estoy a Don Johnny jejeje gracias bueno, bueno, bueno ¿algo otro más chicos? ¿algo otro más? ¿qué les pareció la fiesta? estuvo bonito estuvo bonito estuvo bonito estuvo bonito seguimos bailando así ponga musiquita ¿cuándo todavía? ah esperaba el partido de las 9 de la mañana ajá hermano ¿a qué hora va a empezar el partido? te acabé de decir cuchillo no, ¿a qué hora para verlo? mi amor, a las 9 de la mañana ¿cuándo la mañana? mi vida, a las 9 de la mañana ¿cuándo te deberías estar apartejido? no, a las 9 de la mañana va a empezar pero directamente el partido de la una empieza es que está dicha está dicha yo no le iba a dar a Julio si no que por eso Luis Escamilla es el esposo de él y y pregunta es la misma es la misma es que la ve si lo iba a ver a pues la ve si le confundió sí que no es que el sueño que yo mando no me entiende bueno lo bueno es que todos llevamos regalos vamos felices para la casita o sea llevamos de todo gracias a Dios y gracias a todos los suscriptores que nos mandaron y también gracias que hasta nosotros nos dimos va mi vida no, así todos vamos bendecidos sinceramente la verdad que sí yo tengo más regalos la verdad pues mirele con Johnny Don Johnny me va a regalar un cheque Don Johnny gracias gracias Don Johnny para la guaruta de la Gladys me quedo en trabajo en el 4K vaya no me da por eso jajaja es el de liquidación pero despertó jajaja 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 es una bandeja de comida jajaja jajaja yo tenía un regalo para los bichitos pero como ya para dormir ¿sabes? nadie sabe nadie sabe nadie sabe nadie puede dar a ellos solos mi labros que les fueran dormir temprano a ellos mañana parece la única que está aquí es la Yoseley así que para ellos iiiiiiii jajaja pase pase eso y la necesidad aunque estuviera aquí no le da verdad cama Pero me sobró un regalo Ay, qué lindo, qué lindo ¿Dónde sobró uno para mí? No fregué, yo te acabo de regalar una gran pantalla mexicana ¿En serio? Pantalla Y todavía estás pidiendo, mujer Hasta la hogura ver de cerca La hogura ver de cerca Es una tablet Galaxy 21 Gracias, tío Johnny, dígale Eso Yo la hoja de mango Utiliza como teléfono Ah, comprarse la quiere, no la vaya a vender No la vaya a vender Se me jate sinvergüenza, cuatro ojos ¿Qué es el desgraciado? Este es de los más transeros de Soya Sí, sí, dónde es él y siete polvos, unas lillas Pues sí, cuéntense un chiste, pues Claro, claro, entonces Don Johnny le habla Chepe Entonces chicos, con esto culminamos el día No, 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 ahorita no, ahí estamos bien Pues sí ¿Le habla Chepe? No, ¿cómo estamos? Bien, bien va Sí, oye, ahí hay café No, pan con café Espera el partido Ya Espérate Para los niños Claro, claro, claro ¿Qué es si vamos a sudar celebrando? Ya bañado, ya bañado ¿Es en serio? ¿En serio? ¿A las cinco y media? ¿De la mañana? Sí ¿A las cinco y media o Cuchi? Sí, a las cinco y media Mija, usted por eso vino Eso es verdad Ah, estuviéramos bien dormiditos Yo venía como que era loco Venga, venga, venga Le voy a contar Le voy a contar Mire, yo venía como que era loco En la carretera solo Para que la policía me detuviera Y dije, me voy a aliviar Dije, voy a lograr dormir algo Sí, Chepe que dijo Ahorita dicen que yo voy a ser más alivianado Pero cuando llegue la sedia No va a haber nadie Yo voy a llegar solo A dejar el carro y a dormir Ey, no es ninguna broma Pero donde viven esos chamacos Viven peor que los laureles, hermano ¡Qué feyito! ¿Cuándo? Adiós Adiós Adiós, adiós Cuídense Bendiciones Gracias a todos los suscriptores Oh, de veras, de veras Sí, sí De todos los que recibieron Bueno, Chepe, mira como me lo entrega Pues ahí Ah, no, no, no Mira como me lo entrega Miren Ah, sí, me lo entrega Vaya, vaya, vaya No, vaya Entonces, de parte de Del que quiera agradecer Para los suscriptores Es que a pesar de que se ve así como Ay, niñas saben agradecer Pero yo creo que es un poco comprensible No va, porque tendrían que despertarse Y la verdad es que ellos no sé cómo decir en el aspecto de que ellos no nos conocen así de persona mucho, pero se toman el tiempo y nos toman cariño No, y otra cosa Y otra cosa es que ellos no dan sin recibir nada Y en realidad uno no sabe cómo les cuesta a ellos ganarse el dinero Es que ahí se ve los precios y cariño que no tienen Y de verdad muchísimas gracias a todos Gracias, gracias Y que Dios los bendiga Sí, gracias Y yo me lo bendiga Gracias por las decisiones ahí Sí, gracias a todos Sí, la verdad es que prácticamente Además la salada de la Jenny Creo que no se fue sin ni un galo Pero ni idea es que Ahí arreglate con la Abby Y con Poida Ahí no nos metamos nosotros Yo les gustaba muchas cosas Desde el principio Iba a salada Desde una cosa Después Es de quechugarte Desde quechugarte Ya va a llegar a otra condición más grande Ya vas a ver No, ya va a ver Mi vieja van a ver allí Y les voy a dar Exacto Sinceramente De verdad muchísimas gracias A todas las personas Pero Jenny Para que te ayudaste a ahorrar algo en tu dólar Para que veas Para que lleves algo también El dólar es un dólar de pan Ah pues ya no Ya cambié de opinión Este es el día Este es el día Este es el día Es que está salada Jenny De verdad Si se va a ver donde lo ha hallado Y por eso lo anda Y este nunca anda pito Pero sí Muchas gracias a todos los suscriptores Y también gracias a él Elenita por mandarme este buen regalo La verdad es que andaba más dormida que despierta Pero ya estoy despertando Porque ya va a estar amaneciendo Y ya es la hora de levantarse Oiga Hasta el gallo Hasta el gallo le canto Bueno igual agradecerles A mi vieja Santa Ramire Aracel Y todas ellas Y Diógenes Juana Por haberle también mandado allí A los demás Muchas gracias Muchas gracias 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 Igual Sandrita Por ti La ameniza Ya se fue a dormir Pero de mi parte Muchas gracias Y que Dios los bendiga Igualmente Muchísimas gracias Por confiar siempre Gracias Porque solo papás salen Y mamá no salen Gracias a todos Pueden adoptar Yo quiero una mamá Quiero una mamá Yo también Yo tengo una Yo tengo una Yo tengo una piel Entonces Gracias porque Mil gracias Porque la verdad Que como dice No recibe nada de cambio Sino que solo Y a Marquito Que le voy a decir Y Un saludito De Marquito De mi parte Muchas bendiciones Y gracias Por estar pendiente De mi Y de todo Bueno Prácticamente De todo Ellos nos han dado pancito Y todo Sí, claro Sí, así que Gracias a Marco También Porque Es el único Que se acortó de mi Como dijo la Jenny Voy a dar lástima La única De eso Yo no sé Porque yo le pregunté A todas Quien sea el dinero Y nadie se hizo cargo De ese regalo No ¿Cómo se llamaba? Supuestamente Yo no sé Es que se confundieron Ahí Arlate con pollo Y con la ave Porque pollo Le decía Que era aquel La ave Le decía No era ese Al final Dijeron que Que se acuerdan De uno También Que Dios Se callan Gracias Que Dios Los bendiga A todos Igual que este año Próximo que viene Pues que Dios Se los multiplique Muchísimo Con mucha salud Para todos ellos Disculpe Ya estamos En el año nuevo Ok Disculpa Pero todavía No estamos Disculpe Pero ya estamos En el 2023 Aproximadamente Como el 25 de enero Que Dios Que los bendiga Con muchísima salud Y que la gente También Dios los bendiga A todos A sus familias Y etc Y también Que Dios Y todo A todos Estos De aquí También Que les dé Mucha salud A las que están Enfermas Que les dé Más Salud Y también Que Y también De que Pues Que les dé Mucha fuerza Para que Le sigan Echando ganas A la pantalla Y también Gracias A don John Y gracias Por nada Por nada Pues Feliz Navidad Para todos Gracias 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 A usted También Cama Por siempre Bueno A pesar de todo Cómo nos comportamos Y así Gracias Siempre Por bendecirnos Con esa canasta Con ese sobre Y de verdad Dios se lo va a multiplicar Al triple Y grandemente Así que Gracias Gracias De pocas palabras Lo queremos mucho De pocas palabras Lo queremos mucho No me llega La chanqueta Viene Mira yo no lo voy a llevar A chico Chiquita Bueno Entonces Es de agradecerle a todo A la general Sí Es de agradecerle al general Gracias a todo Sí Gran bendición Que tenemos en estos días Deja quebrarse los dientes Para ir allá Deja la canasta ¿A quién? Deja el problema De ella Bueno entonces Nos vemos Hasta la próxima Adiós 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 Feliz cumpleaños Para mí Para mí Porque ya estamos En marzo Ya cumplimos años Así que feliz cumpleaños Para todos Que tiraron Que tiraron un tapón Que tiraron un tapón Que tiraron un tapón Tiene aquí Que tiraron un tapón Que tiraron un tapón